Hola, ¿qué tal, Óscar? Te saludo con gusto desde la ciudad de Guajuapan de León. Comentarte que para exigir espacios para elaborar durante los 13 días de la Feria Regional de Guajuapan 2017, representantes del transporte comunitario en la región mixteca se plantaron frente al Palacio Municipal de esta heróica ciudad, Jaime Martínez Gordillo, coordinador del Frente Nacional Indígena y Campesino en Guajuapan, informó que este martes llegaron al municipio taxistas de la región Triqui de Putla Villa de Guerrero, de Santo Domingo Tonalá y de diferentes puntos de la mixteca. Citó que buscan dejar en claro que apoyan las peticiones de todos los transportistas. Por ello, se movilizaron para pedir una respuesta a la solicitud de base que hicieron ante el cabildo. Asimismo, dijo que acudirían a la estación regional de la Policía Vial Estatal para practicar asuntos pendientes con el comandante Enrique Cruz Martínez. Mencionó que pidieran a todas las corporaciones de seguridad instaladas en la zona reforzar la vigilancia durante la feria regional, ya que es cuando más se incrementan los robos de unidades de motor particulares y de alquiler por ladrones cazadores de feria. Explicó que por medio de la oficina de tránsito exhortarán a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de Vialidad y Transporte estar al pendiente de las comunidades, ya que pueden surgir más problemas por la entrega de concesiones de forma irregular, como sucedió en la agencia de la estancia en Guajuapan. Luego de que entregó una segunda petición por escrito al gobierno de Guajuapan, subrayó que los agremiados y líderes del transporte comunitario esperan respuestas satisfactorias para poder acceder al derecho al trabajo durante la gestibilidad en honor al señor de los corazones. Agregó que el lunes será la fecha límite para esperar una respuesta. De lo contrario, podría radicalizar acciones como sucedió en la administración de la expresidenta prista Marta García Manzanares, cuando los transportistas bloquearon todos los accesos de la feria y hubo un decremento para los comerciantes durante un día. Martínez Gordillo apuntó que son 10 cajones los que solicitan para poder hacer base durante la feria, ya que actualmente el sitio Yocomí, 26 de septiembre, es el único que cuenta con sus espacios de manera formal, no así los sitios Leyes de Reforma, El Carmen y FENIC. Hasta aquí será mi reporte desde la región mixteca. Buenas tardes. Buenas tardes.